cargar se escuchó hablar dice que una morrita de Tijuana se te quita si andas comiendo chicles si andas comiendo chicles aire salte ah ah no no aquí no lo apague apagarlo afuera y el humadero que trae el humo va para dentro que hagas bien el cono un cuero delgado que está muy grande el cono ahí tiene mucho humo ya no tenemos albahaca no sientes nada aunque apenas está saliendo ahí como que si va que bonito escucho el pedo no huele no pisas para allá le está curando el oído con eso no, no se mancha si no no, no, no es que lo queda por favorita como no te huele papi porque soy el brujo pedo que se tiene que bajar hasta abajo el papel no, pues el humo ya tiene que salir chiquito el de este ahí está el humo saliendo por abajo métselo métselo ándale pero no siente nada diferente está como tapado pero que no se deshazó 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 es que valió ver aquí como le hice el de este lo que hagas lo hablaste mucho de abajo tienes que dejar el espacio para que salga el humo hoy te estaba saliendo el humo por abajo ahí está ahí está ahí está ahí está ya se va a apagar el papel no, 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 no no, no, no 8200 8200 ahora sí pero no sientes no te duele más ni nada sientes a gusto no, Lidia la Lidia está no worry está tu madre corazón Lidia a la verdad no me estás quemando no, también tengo un humo Lidia Lidia